¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto puede llegar tu Xbox 360? Últimamente me he dado la tarea de investigar una idea bastante loca. ¿Podrá mi consola cumplir con las tareas de un ordenador? El día de hoy lo averiguaremos. Convertiremos una Xbox 360 en un ordenador personal. Si tienes dudas o curiosidad, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Primero que nada le quiero mandar saludos a algunas personas que comentaron el video anterior. En verdad sus comentarios, sus likes, su apoyo me ayudan bastante a seguir subiendo videos. Y bueno, si quieres que te salude, estate activo en los comentarios, dale like y todo eso. Y posiblemente lo haga en un próximo video. Así que sin más que decir, creo que ya empezamos. Si tú vienes por curiosidad para saber todo lo que puedes hacer con tu Xbox 360. estate atento y pon atención. Y si lo quieres hacer conmigo, te diré lo que necesitaremos. Que será lo siguiente. Una memoria USB mínimo de 1GB. También tener instalado RGH. Para los que no saben, es un chip. Necesita tenerlo instalado en tu consola para que funcione. Y por último, descargar el archivo de la descripción de este video. Es el sistema operativo Ubuntu. Está basado en Linux. Lo primero que haremos es descargar el archivo de la descripción del video. Es el sistema operativo. Viene en un archivo comprimido. Así que necesitarán un programa como WinRAR para descomprimirlo. Creo que eso ya lo saben todos. Una vez ya tengas descargado y descomprimido el archivo que está en la descripción. Lo que haremos es simplemente insertar nuestra memoria USB en nuestro ordenador. Ojo, la memoria USB necesita estar en formato FAT32. Si no lo tienes en ese formato, te recomiendo formatearla. Vaya, creo que es el único método. Y hacer un respaldo de tus archivos si es que los quieras recuperar. También la memoria necesita estar vacía. Porque los archivos que están en el archivo de la descripción necesitan estar en la raíz. Como lo ven así. Yo ya no lo hago porque ya lo tengo. Como buen tutorialero ya todo está previsto. Una vez ya tengamos todo eso, vamos a la Xbox 360. Aquí previamente tu Xbox 360 tiene que tener acceso a internet. Ya sabemos que en RGH no se conecta y tal. Pero ya debe de tener tu red configurada, Wi-Fi o tu cable. Ya tiene que estar previamente conectado. Porque al momento del proceso, si no detecta la conexión a internet, no va a servir. Así que es sumamente importante. Una vez ya tengas todo eso, ya queda lo más facilito, ¿no? Prenderemos la Xbox 360 en modo recargado. Así se le dice al modo, vaya, en español se podría decir. Este modo es simplemente prendiendo la Xbox 360 con el botón de abrir bandeja. O sea, no con el botón de encender, pues. Esperemos a que prenda la consola y aparecerá este menú tan extraño. Tú no tienes que apretar absolutamente nada. Nada, tú no apretes nada, güey. No le muevas nada. Si la memoria tiene los archivos, tardo temprano va a jalarlos y vaya, empezará el proceso, ¿no? Será un poco tardado la primera vez. La primera vez me tardó alrededor de unos minutos, 4 o 5 minutos, no lo sé. Pero ya después cuando lo hagas ya no tardará ese tiempo, pues. Como ven, ya inició la consola. Ya inició el sistema operativo Ubuntu. Vaya, es una maravilla. Ahora que el sistema operativo está iniciado, conectaremos un teclado y un ratón para utilizarlo mejor. Aquí no te va a valer un control de Xbox 360. Y bueno, el mouse y el teclado pueden ser por separado. Cada uno en su puerto USB correspondiente. Pero yo tengo mi, vaya, mi teclado y mi ratón inalámbrico y se conectan por medio de esta mierda, ¿no? Entonces, pues simplemente los conecto y ya sirven los dos. Te lo digo por si tú tienes uno de esos y tengas miedo a conectarlo. ¿Ven el fondo que trae? Es el nombre de la persona que adaptó Linux, que adaptó Ubuntu para Xbox 360. Le quiero dar créditos, pero la verdad la persona ya no existe. La busqué y pues no, ya no existe esa persona. Así que solo queda hacerle tributo, ¿no? A esa foto tan chida. Pero la verdad es que no me gusta. Ya lo sé, soy un poco bipolar. Pero si le damos clic derecho, podemos cambiar los ajustes. Podemos cambiar muchas cosas y claro, también el fondo de pantalla. Así que lo voy a cambiar para que se vea un poco mejor, ¿no? Como que esos diseños son del año 2010, 2011. Diseños muy viejitos. Así que vamos a cambiar el fondo de pantalla. Ahora que tenemos todo instalado, intentaremos hacer una de las tareas diarias que haríamos con cualquier ordenador personal. Vamos a ver si las cumple y no si va lento, si es incómodo. Bueno, todas esas cosas. Así que empecemos. Creo que una de las tareas más importantes es hacer archivos de texto. Hacer investigaciones en Google, copiar ciertas cosas y todas esas vainas, ¿no? Así que vamos a ver si vale. Como ven, aquí tenemos el navegador que es Firefox. También tenemos, vaya, nuestro... ¿Cómo le podría decir? Navegador de texto. Nuestro... Bueno, esa vaina para escribir. Ahí vamos a intentar copiar ciertas cosas de Wikipedia, como si tuviéramos que hacer una tarea y vamos a ver si funciona. Más que nada esto lo hago porque a veces que la computadora ya no enciende bien, que se está actualizando Windows y que tienes prisa y todas esas cosas. Más que nada por eso lo hago. Y bueno, como ven, si cumple la función. Una función también que me parece muy importante es la consulta de nuestro correo electrónico, Facebook o, vaya, ciertas páginas para consultar cosas. Pues, bueno, como ven, funciona a la perfección. Hay cierto retraso, cierto lag y tal, pero, pues, vaya, tenemos Linux instalado en una Xbox 360. Creo que es algo normal. ¿Y qué pasa si quiero programar? Se preguntarán algunos. Como ven, Linux es más que nada para programar, para ciertas cosas, las consolas. O sea, muy diferente a Windows. Es muy amplio tener que explicarles aquí, pero es otra onda. ¿Qué pasa si quiero programar? Algunas personas que sean observadoras ya se dieron cuenta que está Python. Python es de los, vaya, de los lenguajes de programación mejor pagados que hay hasta ahorita. Hasta ahorita en México. Y, bueno, pues, creo que es una buena opción para aprender Python. Ya es una versión bastante atrasada, pero igual sirve. Si tamañas ahí puedes aprender Python sin problemas. Voy a hacer una de las funciones más básicas, que es Print, para hacer el Hola Mundo. Como ven, vaya, no tiene mayor ciencia. Simplemente es ese comando. Y, como ven, si le doy Enter me dice Hola Mundo. Y eso es todo. Vaya, puedes hacer cosas más complejas. Pero, bueno, tampoco soy muy pro que digamos. Como ven, funciona correctamente. También sirve para muchas más cosas. Que igual están ahí las cosas, los módulos y tal. Que la verdad los desconozco para qué sirven. Si alguien sabe de los que están viendo este video, podrías comentarlo. Para saber qué más podemos hacer y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para que la gente y yo también nos ubiquemos más en este mundo de Linux. Lo apreciaría bastante. Y sin más que decir, te invito a suscribirte a este canal si te gustan este tipo de videos. Claro, si no estás suscrito. Y dale like también. En serio, me ayuda bastante. No me pagan por eso, pero me motiva a seguir subiendo este tipo de videos. Y bueno, esto fue Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasco y misma existencia hipócrita. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las últimas y lo llenaron de clavos.